qué tal mi sticker aficionados bienvenidos a otro episodio el día de hoy vamos a trabajar en esta troca y enfrentaremos varios retos ya que este tipo de troca tiene bastantes remaches así que la estrella de este vídeo va a ser oracal 751 que es un vinilo que se adapta bien a las superficies difíciles y también otro reto que aquí la pintura está muy dañada así que manténganse pendientes para que miren cómo vas a lidiar con ese tipo de situaciones y cómo solucionar esos retos y no olvides suscribirte y darnos like y bueno amigos para este proyecto vamos a utilizar claro una plotter nosotros usamos la graf tec 6060 y como ven si por eso aconsejamos que siempre jales tu vinilo hacia enfrente antes de enviarlo a cortar por esta razón para que no se te desalinee y vas a ocupar una computadora nosotros usamos la asus y también claro un software para vectorizar digitalizar tus imágenes y este guía de colores de vinilos que les aconsejo que obtengan para que ustedes sepan qué colores hay disponibles nosotros aquí estamos usando el día de hoy porque tenemos remaches en el auto estamos usando el oracle 751 amigos como ven ya saúl está agregándole rapid tag y se preguntarán por qué lo está agregando encima del transfer bueno déjenles muestro por qué como ven la pintura ya está dañada y en lo que notamos ahorita que removieron el transfer se despegaba la pintura aún así se puede despegar poquito pero la razón que el hecho de saúl rapid tag es por la razón que eso hace que no se haga tan agresivo le quita un poco lo agresivo el transfer y evita que se le caiga más pintura así como lo está haciendo ahí estamos tomando tiempo para remover el transfer y bueno amigos deje interrumpo rápido este vídeo nada más para informarles que ustedes pueden obtener todos sus materiales en nuestro sitio web que es www.stickeraficionados.com ahí podrás obtener todos los materiales que mires en este vídeo desde vinilos transfer herramientas y hasta máquinas plotter pero bueno continuamos con el vídeo y ahí como ven saúl le cortó le hizo unos hoyos al transfer para evitar tensión a la hora de instalar el sticker a la superficie esto lo hacemos con la navaja le hacemos un hoyo donde están los remaches para cuando la hagamos con la espátula hacia abajo con para pegarlo no nos des atención vamos a buscar dónde están nuestros remaches y aplástolos con el dedo una vez que ya los identificas utiliza esta herramienta la que es de plástico para evitar dañar su superficie y hace un orificio y hazle a todo lo que son los remaches para que te facilite el trabajo claro donde sea posible porque a veces no se puede en todas áreas hacerse esto y como ven ahí saúl lo que va a hacer va con la navaja misma que con las que expusimos las registraciones va a cortarle ahí y es necesario que hagan eso amigos porque si no lo hacen al cliente se le puede cuando llueva se le puede meter el agua así entre la franja franjita y o rajadita como las conozcan y se le puede meter el agua y se le cae con el tiempo su sticker y es lo que quieren evitar eso así que eso es necesario que lo hagan vamos a hacer este diseño a como ven este no se puede dividir como otros si fueran letras sí y vamos a usar la táctica de poner la cinta azul ya saben para no maltratar mucho la pintura lo vas a poner en medio y vamos a usar nuestra herramienta que es el cari knife que podrás obtener en los enlaces abajo y lo vamos a empezar en la parte de abajo ahorita les muestro como lo que vamos a hacer es claro levantar nuestro transfer y algo que ahorita nos está sucediendo es que cuando hay mucha humedad se levanta el papel evita de instalarlo con esto como ven se está despegando nada más se evitan de que no se pegue en el vinilo porque eso puede evitar puede hacer que se te caiga tu sticker y ahora ya lo levantamos suficiente y con el cari knife nada más le ponemos un poco más de tensión por alguna razón me dio un poco de trabajo pero así de fácil lo que se corta y aparte que acuérdense que el cari knife evita que raye en la superficie de la lámina nada más le hacemos hacia abajo como ven acá arriba tenemos nuestros imanes que también lo mencioné para que les ayude de apoyo por si el tape se cae o algo nunca sabe siempre es bueno tener un refuerzo ahí claro también eso los puedes conseguir en nuestros enlaces que dejaré abajo habrá ocasiones que agarrará un poco de tensión pero no no hay problema lo puedes cortar con las tijeras para evitar que siga avanzando la tensión y se deforme nuestro sticker pero ahí está ahora vamos a hacer la parte de arriba bueno amigos ya como ven ya lo cortamos ahorita vamos a instalar la esta parte que es más plana no va a haber problemas no tenemos aparecer muchos remaches bueno tenemos que con esa navaja marcarle como le dijimos hacer unos agujeros para quitarle la tensión al momento de instalar nuestro sticker a la superficie así como van a ver cómo le va a hacer saúl como ven ya expusimos los remaches con la navaja como lo estaba haciendo saúl y ahorita van a ver por qué hacemos ese paso que es muy importante porque evita la tensión al momento de instalar tu sticker a la superficie el día de hoy estamos teniendo tener un poco de problemas que el transfer se está pegando como ven aquí pero no hay problema nada más evita que se venga junto con tu sticker para que no le vaya a afectar al sticker o se le vaya a quedar al cliente y ahí como están viendo es la razón por la que saúl le hizo agujeros al transfer porque así evita la tensión y todo se hace como si fuera superficie plana esto es muy necesario que tú lo hagas cuando tienes que hacer instalación en remaches y bueno amigos este es el final de este episodio y no olvides que puedes obtener todos estos materiales que mencionamos en este vídeo abajo en nuestros enlaces por si quieres apoyar nuestro contenido y también les deje les doy muchas gracias a los nuevos miembros vip que se unieron que están apoyando a nuestro contenido para proveerles esa información que van a ocupar así que muchísimas gracias y nos vemos para el siguiente episodio chao